¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tienen que hacer todo un cambio ustedes? Sí, sí, tenemos dos días igual para clasificar, hoy estuvo un poco complicado, pero la realidad es que tenemos la tanda de mañana todavía y llegan a quedar unas gotas, no nos complica tanto, pero sí, hay que hacer varios trabajos en los autos. Sergio, qué circuito espectacular, qué belleza, y fui a recorrer prensa, qué cosa de loco lo que han hecho. Sí, la verdad es increíble, la verdad para felicitar, tener un autódromo en Argentina de este nivel, la verdad que es lindo que lo podamos visitar, conocer algo de lo que es, cómo se trabaja a nivel internacional, así que es lindo, es lindo y lo podemos disfrutar entre todos. Y felicitarlo al doctor Zamora y a su compañera, porque ellos son el mamáter del equipo, y si se quiere, señora Presidente, que a la ciudad, madre de ciudades, la Presidenta la está a ayudar un montón. A todos, a todos, yo creo que mucha gente que ha hecho posible esto, Toti Fariña que fue el primero en atendernos acá, la primera vez que vinimos, y después ponerse todo al hombro y hacer las obras que realmente hizo el autor. Supuesto que lo está ayudando a todos, la Presidenta tuviera que venir en alguna oportunidad a ver esto, porque esto es una belleza que es tan importante y fuera de serie. La verdad que es lindo, sí, la verdad que es lindo tenerlo acá, faltaría poner en la ciudad un poquito más, porque hay gente todavía que acá tiene un circuito muy importante y hay mucha humildad alrededor, pero bueno, lindo que podamos tener este circuito acá. Ahora Sergio, vos te imaginás esta categoría, lo que lleva, lo que fue concesión en Uruguay, vos te acordás la cantidad de gente, no se podía caminar de la cantidad de gente, que vos me viste también allá. Sí, 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 ni hablar, fue tremendo, la verdad que mucha gente, en el circuito donde va el TC por primera vez, la verdad que genera una expectativa distinta, se han llenado todo, nos han hecho récord en varios lados, y bueno, ojalá que acá también nos acompañe mucha gente. ¿Por qué, Sergio, una pregunta confidencial, por qué a una persona, yo no es catarme de grandeza, por qué me quieren tanto, explícamelo, que me falen de piel de gallina? Por ser como sos, mirá como te venís así, vestido, con parte de nosotros, así que nos puedas acompañar en todas las carreras, es lindo eso, uno lo aprecia mucho, toda la gente que hace el sacrificio para estar acá. Vos no dudás el sacrificio, y que yo los venero a todos ustedes, y ustedes se pasan el dato uno con otro de boca en boca, y sabés que no hay maldad para nada. No, para nada, al contrario, sé que estás acá con muchos, como decía, con muchos edificios, y es bueno que les lleves a toda la gente de tu pueblo, de toda la zona allá en programa, y que viva con nosotros un poco lo que es dentro del turismo carretera, porque por ahí las cámaras enfocan en otra cosa, ¿no? Sí, no sabía otra cosa, Sergio, de que yo, cada reportaje que yo te hago, te bajo, y casualmente has puesto tu último video, que es toda noche, creo, así que te podés ver en la página. Agradecerte profundamente la experiencia que tuviste con el Popular Marano y con San Jerónimo Norte, yo te doy el saludo para tu querido pueblo, y te entrego este CD que es el tema del Popular Marano. Es grande, muy bueno, un saludo muy grande para toda la gente de San Jerónimo Norte, y obviamente al Popular Marano, gracias por estar acá. Y yo te bendigo. Gracias.